Tras rescatar a Katrina y a Gregoria y conocer las dificultades que enfrentan rescatistas para encontrarles un hogar definitivo, Clementina inició una campaña para abrigar a perritos y gatitos sin hogar. La propietaria del restaurante Amor y Pan, en el centro de Monterrey, lanzó un llamado a quienes desean donar alimento o cobijas para después entregarlos al centro de opciones, una organización que agrupa a rescatistas independientes. Y sabemos el trabajo que representa para los rescatistas, desde cuidar a los cachorritos, ya sean perros, gatos, cualquier otro animal, lo que representa engloba mucho, tanto alimento, casa, estancia, estar visitando lugares para que los adopten y todo. Y pues de ahí, por ello, nosotros decidimos ser parte de esto. De acuerdo con el centro de opciones, actualmente 25 perritos y gatitos están en búsqueda de un hogar, pero cada día llegan nuevos. Algunos de ellos tienen poco más de un año en un hogar temporal y en espera de una familia definitiva. Los interesados podrán donar alimento y cobijas y todo lo que se reciba será entregado antes de Navidad. Rescatistas hicieron un llamado a quienes estén pensando en regalar un perro, un gato o algún animal en Navidad para que consideren que es una responsabilidad mínimo para 15 años. Y así también lo comparte Clementina. Es que va a vivir por lo menos 15 años y es una responsabilidad para ti cuidarlo, amarlo y si está enfermo, pues llevarlo al veterinario y todo. Se implica mucho. No es nada más de que ¡Ay, sí que hay un perrito! No es así. Todos los donativos se recibirán en el restaurante Amor y Pan, propiedad de Clementina. Gracias. 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 Gracias.